Dejando huella, vas a brillar, llegó la hora en Tupperware Branch Dejando huella, lo vas a alcanzar, llegó la hora en Tupperware Branch Ven y mira, hacia arriba el cielo vas a alcanzar, ven y mira, no hay retos que no puedas lograr Dejando un legado, confianza que deja huella, fíjate, el éxito has de lograr Vamos, sé que tú puedes, recluta, comparte y gana, confianza que deja huella Tupperware, Tupperware, confianza entre tú y yo, vívelo y que no pare, no Si llegas tú también llego yo, porque si luchas tú serás la mejor, dale Ven y mira, hacia arriba el cielo vas a alcanzar, ven y mira, no hay retos que no puedas lograr Vas dejando un legado, confianza que deja huella, fíjate, el éxito has de lograr La confianza que deja huella, tu esfuerzo valió la pena, confiando siempre en ti, brillarás como una estrella Tú y yo caminando, juntos, avanzando, yo te voy capacitando y vamos a seguir arrasando Vanguardia, ya somos tú y yo, nos ha de ir muy bien, ser tu mentor es un honor Confianza que deja huella, brillando como una estrella Ven y mira, hacia arriba el cielo vas a alcanzar, ven y mira, no hay retos que no puedas lograr Vas dejando un legado, confianza que deja huella, fíjate, el éxito has de lograr Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Este día queremos comenzar de manera especial, saludando a todas aquellas personas con experiencia Y que muchos le llamamos abuelos Así es, muchas felicidades Hoy precisamente es un día dedicado para pensar en ellos, para pensar en su legado Para empezar en todo lo que nos han compartido en su vida Así que, pues muchas felicidades a los que ya tienen la dicha de ser abuelos Muchas felicidades a los que ya tienen la dicha de contar con un abuelo Y bueno, pues tú y yo no tenemos abuelos ya, ¿verdad? Bueno, ahorita que te había escuchado a la señora, estaba yo pensando No están físicamente, pero siempre están aquí y aquí Siempre va a haber un momento en que nos acordemos de ella Diría mi abuela, como mi abuela decía, como el abuelo decía El dicho del abuelo, con un poquito de inteligencia O sea, hay palabras ahí que... Que nos dejan huella Y que es lo que a final de cuentas, pues es donde se ve que pasamos por esta vida Y dejamos su legado Y bueno, ¿qué te parece José Luis si empezamos compartiendo por ahí un poema? Unos pensamientos, tú tienes poema, yo tengo un pensamiento Les voy a leer un pensamiento bonito, es para todos ustedes Dice Mi abuelo es una combinación de padre, maestro y mejor amigo Sabe más historias que un libro Complace todos mis antojos y me defiende siempre como un escudero fiel Mi abuelo siempre me da la razón Y hasta a veces se echa la culpa y carga con los regaños que eran para mí A veces no entiendo por qué Pero tener un abuelo así es lo mejor que me ha podido pasar Por eso quiero a mi abuelo tanto Quiero a mi abuelo mucho Felicidades abuelos Así es Y yo tengo otro Y este va dedicado a todos los abuelos que ya están en otro lugar En un lugar muy especial porque para siempre vivirán en nuestra mente y en nuestro corazón Y me gustó mucho A ver si a ustedes les gusta Y dice Se llama Recuérdame Fue escrito por David Harkins De hecho leí un poquito de este poema porque dicen que se lo usaron en especial cuando la reina madre Pues fue su momento de partida de este mundo Entonces escúchenlo está muy bonito y dice Puedes llorar porque se ha ido Puedes sonreír porque ha vivido Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva O puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver O puede estar lleno del amor que compartiste Puedes llorar Cerrar tu mente Sentir el vacío Y dar la espalda O puedes hacer lo que a ella o a él te gustaría Sonreír Abrir los ojos Amar Y seguir Bonito, ¿verdad? A mí me encantó ¿Qué te pareció? No, muy bonito Creo que en este momento todos, todos Todos los que estamos aquí escuchando y viéndonos Y los que vean después Hagan remembranza de eso Creo que hay algo que no se puede perder Y es el recuerdo Hay algo que no podemos perder Y es todos aquellos buenos sentimientos Que nos dejan esas personas Que pasan por este mundo Y dejan algo Dejan escrita una historia Y dejan algo para nosotros Que es una enseñanza Y creo que esas personitas Que fueron nuestros abuelos En el juego En las pláticas En los cuentos En las En esas Cuando se coluden con nosotros Y engañamos a mamá Y engañamos a papá Porque ellas también forman parte De lo que estamos haciendo La travesura Que estamos cometiendo Creo que todo eso Deja algo bonito Ojalá y cada uno de ustedes Esté recordando ahorita algo Que sus abuelos les haya dicho Por ahí compártanlo ¿Qué dicho dejó el abuelo? Y a ustedes los deja todavía marcados Sí Y todavía se acuerdan Quiero decirte que al final Pues hemos preparado algo Que ustedes nos ayudaron a preparar Yo también compartí una foto Déjenme compartirles Que yo no conocía a mis abuelos Solo a mis abuelitas Que ya también No están con nosotros físicamente Pero están en nuestro corazón Pero hubo una persona muy especial Para mí Que jugó la parte de mi abuelo Que bueno Tiene un año que él se fue Pero también puse ahí mi foto Porque creo que Es una forma de recordarnos Y de decir Ahí están con nosotros Y bueno Pues seguramente ellos Nos enseñaron Mucho de la parte de la lucha De levantarnos todos los días Y ir en búsqueda De un mejor futuro Para nuestra familia Y esto va muy acorde Con la frase de esta mañana Y de la intención De esta semana Donde está muy bonita Véanla por ahí Que dice El emprendedor Siempre busca el camino Responde a él Y lo utiliza Como oportunidad ¿Qué les pareció? ¿Verdad que sí? Yo creo que Todos, todos Tenemos esa parte De emprendedor Por algo Buscamos la oportunidad Que Topelweb nos ofreció Así que Pues vamos a vivirlo plenamente Vamos a disfrutar Todo lo que Topelweb nos ofrece Como empresa Y como negocio Y vamos a Hacer que también Nosotros estemos Construyendo un legado Para los que vienen Detrás de nosotros Así que Pues muchas gracias Por estar aquí reunidos Y también vamos a empezar Esta mañana Pues festejando A unas personitas Que están de fiesta O estarán de fiesta Durante esta semana Algunas cumpleaños Algunas cumpleañeras Y tenemos para Candy De la unidad Diana Muchas felicidades Rosy Castañeda Rosy Castañeda De la unidad Katy También Muchas, muchas felicidades Y Marisol Marisol de Cante De la unidad Margarita Muchas, muchas felicidades También supe que esta semana Es su cumpleaños De Irene Ortega De la unidad Acusiva Muchas felicidades Irene Ojalá y nos estén viendo Para que te enteres Que te estamos enviando Un abrazo Y una felicitación Y bueno Pues no nos sabemos Lo de todos Pero ahí háganos saber Para que también Podamos estar presentes En esos momentos especiales Como son los cumpleaños Muchas felicidades A todos Un abrazo bien fuerte Deseamos que se la pasen Súper bien Y bueno Pues también Queremos saber Quienes ya están conectados Darles las gracias Por su puntualidad Por su asistencia Hoy más fácil que nunca Porque no tienen que salir de casa Hasta su hogar Pues disfrutando De a lo mejor del desayuno Y ya conectándonos A nuestro negocio Así que Pues vamos rapidito Ayúdame a empezar a mencionar A algunas personitas De las que ya están conectadas Súper rápido Las que ya tenemos en YouTube Magdalena Pablo Sanda Méndez Alicia Gicale Gaudencia García Natalia Flores Catimelo Teresa Chistatoa Jenny Orozco Libenta Guevara Lore Hunda Victoria Otonal Socorro Gil Viviana López Lupita Castro Andrea Hernández José Cabrera María José Cabrera Opelia Serrano Daniela Ávila Rocío Méndez Ángeles Romero Érica Sandoval Lisset Sánchez Luisa Carrasco Luisa Arias Judi Rangel Leonardo de Mandala Vero Vera Margarita de Elili Fili Diana Sotero Leonor Meneses Mónica Cuellas Rafaela Gallardo Alicia Galicia Rocío Soriano Victoria Casiano Elizabeth Rodríguez Rebeca Gamboa Beatriz Valdez Natividad Merino Malu Castillo Tere Ocelo Nay Sacagua Lupita Castillo Angélica González Aida Flores Mari Morelos Morales Ana de Monarcas Julia Morales Alejandra Tuchibui Rosa Rosaura Toski Brenda Islas Ira Suantemate Berta Castillo Virginia Robles Berenice Wixit E Ixel Bolaño Bienvenidas Bien, muy bien Gracias Y en Facebook Ya tenemos a Mari López Tica García Carlos Jiménez Guadalupe Morales Mireya Méndez Cristina Sánchez Mayra Valle Miguel Ángel Ruiz Marisol Llegante Inverda Severo Natalia Flores Diana Vargas Lio Xadara Posadas Araceli Torres Belén Mesa Yuri Levy Ani Madely Aquino Raquel Hernández Trini Toski Rebeca Gamboa Rafaela Gallardo Ani Ramírez Yael Iricuña Jessica Alfaro Mireya de la Rosa Lupita Gil Gaby Bernal Isama Romero Silvia Ochoa Inel Hernández Flor González Areli Corona Mine Gimaret Víctor Aguilar San Olivos Erika Sandoval Lupita Paredes Viviana Mirón Nancy Ortega Ana Lilia Sánchez Lala De Queens Lulu Ramírez Elizabeth Hernández Nayeli Farías Tania Tlaseca Aile Carrasco Mónica Sánchez Alena Tibitas Nery Gutiérrez Karen López Muchas gracias Por estar unidos A esta transmisión Nos gusta muchísimo Saber de ustedes De alguna forma Estar conectados Porque cuando ustedes Están presentes Quiere decir que están muy bien Y eso es lo más importante Pues muchas gracias Y me encanta Empezar a ver que ya Algunos están diciendo Que su unidad Va a ser la campeona De esta mañana Vamos a ver Quien se lleva Quien se lleva Esta mañana Ese premio No olviden Compartir esta Transmisión En vivo Con sus compañeros Con sus amistades E invitarles A que Conozcan Que es Topperware Y bueno Pues también A lo mejor Hasta les ayudan A hacer que su unidad Sea la campeona De esta mañana Y por qué no Pues aprovechando Que estamos hablando De quien es la campeona Vamos a ver Quienes son las campeonas En esa labor Que llevan a cabo Todos los días Y esta semana Pues tuvimos Algunas unidades Que se distinguieron Como las campeonas Así que ¿Quién fue? Bueno Pues muchas felicidades Para la unidad Colibrí Muchas felicidades Porque ella fue La campeona En ventas De esta semana Muchas felicidades Y bueno Pues también Ahí están apareciendo En pantalla Todas las demás Campeonas Que esta semana Se distinguieron Como las campeonas Y campeones Pero También Tenemos a las nuevitas Porque hay Un segmento De chicas Nuevitas Que están Pues ya Empezando a hacer Esa labor Y haciendo equipo Con toda su unidad Y pues muchas felicidades Cintia Esta mañana Fue la mejor unidad Dentro del rubro De nuevitas Y también Otra de las Otro de los Elementos Que también Vamos a reconocer Pues es a todas Las campeonas Que esta semana Se distinguieron En reclutamiento Muchas felicidades Muchas felicidades A la unidad Fabi Y a la unidad Imperio Que fueron Esta semana Los mejores De toda la Distribuidora Haciendo una de las Labores más Bonitas Que podemos hacer Que es Compartir Los beneficios De nuestro negocio También Bueno pues ahí Están apareciendo A otras unidades Que también Se distinguieron Dentro de las Mejores Así que Muchas felicidades Yo creo que Distinguirnos Y sobresalir Pues es algo Que nos debe Complacer mucho Sobre todo En esta parte Comunitaria Y bueno Pues también Esta semana Ya que estábamos Hablando de Reconocimientos ¿Qué te parece? Si vamos a darle La bienvenida A todas esas Personitas Que esta semana Se están integrando A la familia De Topper De Reina Y me da mucho gusto Porque fueron Muchas personitas Las que Esta semana Se integraron Muchísimas Gracias Por creer En Topper Web Sus servidores Estela José Luis Que somos Pues la carete De ventas La parte administrativa De Venta Reina Les damos La bienvenida Les deseamos Mucho éxito Y también Pues les decimos Que no se van A arrepentir Esta fue Una decisión Que les va A cambiar La vida Porque Topper Web Es una empresa Que ya tiene Toda una historia De éxito Que manejamos El mejor Producto Del mercado En cuanto a Productos Para el hogar Y plásticos Así que Pues con toda Esa estructura Con toda Esa organización Que el día De hoy Ustedes Tienen acceso Pues les auguramos Muchísimo éxito Así que Lo único Que les vamos A pedir Pues es Que se den El tiempo Para aprender Del negocio Que se den El tiempo Para capacitarse Y que se den El tiempo Para conocer Cómo aprovechar Pues todos Los enormes Beneficios Que ustedes Ya están Empezando A disfrutar Porque Recuerden Que todos Ustedes Recibieron Un kit De productos Que Ojo Si alguien En este momento Se está Uniendo A esta transmisión Y Si quieres Escuchar Este tipo De cosas Déjenme Compartirles Que desde El primer Momento Que tomamos La decisión De ser Parte De Top Web Nuestra vida Empieza A cambiar Empezamos A disfrutar De esa parte Que yo Me Veía yo Sus publicaciones De esta semana Sus fotos De esos Productos Especiales Que Muchos de ellos Ya vienen De dos Tres Generaciones Y Eran nuestros Top Abuelos Y nos Llegan De orgullo Porque cada uno De esos Productos Tiene Una Historia Bueno Eso es Lo que Queremos Compartir Con ustedes Y A todas Las Personitas Que se Están Dando La Oportunidad De Conocer Esto Por Déjenme Decirles Que Desde El primer Momento Que Ustedes Se Integran A la Empresa Empiezan A recibir Los Beneficios En pantalla Están Apareciendo Las Fotos De Unos Kips Que son Los Que Ustedes Reciben En el Momento Que se Están Integrando A la Empresa Así Que Pues Estos Kips Súper Importantes Porque Son Productos Vigentes Son Productos Nuevos Son Productos De Las Diferentes Líneas Que Tenemos En Top Web Y Estos Productos Estos Paquetes Les Van A ser Muy Útiles En El Momento Que Empezamos A Llevar Acabo Nuestra Actividad Como Comercientes Independientes Así Que Muchas Gracias A todos Los que Ya Creyeron Una Invitación Para Los que Todavía Están Pensando Entro No Entro Me Convendrá Entra Te Aseguramos Que Te Va A Convenir Y Precisamente Algo Yo creo Que Fabuloso Dentro De Nuestra Empresa Pues Es Toda Esa Estructura Y Todo Ese Plan Que Ya Existe Para Pues Llevarlos De la Mano Y Tratar De Buscar Que Ese Éxito Se Asegurado Y Es Un Plan De Capacitación Que Tenemos Para Todos Ustedes Como Nuevitos Este Programa Se Llama Nace Una Estrella Así Los Queremos Ver Como Todos Son Estrellas Y Pues Les Invitamos A Que Se Dejen Que Los Viemos En pantalla También Van A Aparecer Todas Las Personitas Que Durante Esta Semana Pues Se Dieron La Oportunidad De Invertir Un Poco De Su Tiempo En Capacitarse Así Que Bueno Pues Esos Beneficios De Capacitarnos Pues Nos Van A Dar Información Valiosa Para Que El Tiempo Que Empecemos A Invertir En La Empresa Sea Un Tiempo Para Aprovechar Y Ganar Lo Más Que Se Pueda Esa Es Nuestra Misión Como Parte De La Empresa Eso Es Lo Que Queremos Transmitirles A Través De Esas Capacitaciones Y Les Quiero Recordar Que Bueno Top Web Una Súper Empresa Que Pues Se Preocupa Porque Ustedes Tengan Beneficios Entonces Si Quería Aprovechar Este Momento Para Decirles Que Está Sensacional Que Ustedes Aprovechen Porque Por Esas Tres Capacitaciones Recibirán Estos Tres Productos Que Están Sensacionales Así Que Por Favor Cuando Ustedes Reciban Esa Invitación A Participar En Capacitación Háganlo Por Favor Y Si No Pueden Pues Háganlo Por Su Cuenta Porque También Existe Esa Posibilidad Hay Toda Una Plataforma Donde Ustedes Lo Pueden Hacer Por Su Cuenta Y En Sus Tiempos Y También Importante Empezar A Meter Pelitos Lo Antes Posible Para Que Empiecen A Disfrutar De Todos Los Beneficios De Ser Parte De La Empresa Y Tanto Pensamos En Ustedes Tanto Piensa Top Over En Ustedes Que Tenemos También Tres Productos Estarán Recibiendo Totalmente Gratis Con Sus Primeros Tres Pedidos Important Que Mantengan Mucho Contacto Con Su Promotora O Promotor Para Que Ellos Les Puedan Ir De Alguna Forma Dando Ese Seguimiento Y Garanticemos Que No Se Nos Pasen Los Tiempos Y Aprovechemos Al Máximo Este Beneficio Y Algo Más Porque Todos Ustedes Que Durante Este Top Tip Se Están Ingresando A La Empresa Si Ustedes Están Ganando Sus Vasos Su Crystal Flash Su Maxi Mexicana Además Estarán Recibiendo Este Producto Que Es Uno De Los Productos Que Más Se Venden Y Que Más Fácil Se Pueden Usar Para Hacer Experiencias Así Que Todos Lo Deben Tener Es Una Súper Oportunidad Y Es Algo Solamente Para Todas Las Personitas Que Durante Este Top Tip Se Están Inutilizando A Top Bueno Así Que Vale La Pena Vale La Intentarlo Contamos Con Toda Una Estructura Y Sobre Todo Hoy El Día Con El Mejor Producto ¿Estás De Acuerdo? Como Top No Hay Ojo El Mejor Producto De Plástico Que Existe En El Mundo Así Es Entonces Pues El Día De Hoy También Nos Complace Compartir Con Ustedes Que Nos Top En Top Tip Está Muy Bonito Les Aseguro Que Les Va A Gustar ¿Quieren Conocerlo? Vamos A ver El Siguiente Video A ver Que Les Parece Top Tips 13 Vivir Para Transformarte Los Productos Ideales Para Cuidarte Y Consentirte Aprovecha Más De 40 Productos Con 35 Por Ciento De Descuento O Más Nuevo Decorado Mariposas Las Mujeres Son Como Las Mariposas Están En Constante Transformación Y Movimiento Enfrentan La Libertad Y Aprenden Que Juntas Llegan Muy Lejos Tazoncito Ilumina Nueva Jarra Cristal 1.7 Litros Elegante Apariencia De Cristal Nuevo Color Eco Twist 2 litros Cuida Tu Salud Tomando 2 litros De Agua Al Día Rosa Neón Y Lila Nueva Colección Refri Ordenado Conserva Tus Alimentos Frescos Por Más Tiempo Tupper Tips 13 A 16 Consiente A Tus Pequeños Divertidos Amigos Para Acompañarlos En Casa O A Donde Vayan Estilos Una Tarde Para Consentirnos Comparte Momentos Y Productos Inolvidables Nuevo Paquete Microfibra Spa Tupperware Turbante De Microfibra Y Toalla Facial Thermodeco Tupperware Capacidad 500 Mililitros Bebidas Deliciosas Acompañadas De Los Que Más Queremos Colección Cuchillos Profesionales Pure Chef Tupper Tips 13 A 16 Regalos Especiales Para Anfitrionas Regalo Base Adicional Primer Nivel Especial ¿Qué les pareció? Creo que Interesante Siempre hemos dicho Bueno, yo en lo personal Que nuestro catálogo Es nuestro aparador Con lo que tenemos La oportunidad De poder acercarnos A nuestros clientes Ya sea de manera física Que si es Tenemos la oportunidad De poderlo hacer llegar O Hoy que contamos Con nuestras redes Y por WhatsApp Podemos compartir Nuestros medios digitales Y el cliente Va a poder tener En sus manos Nuestro nuevo aparador Nuestros nuevos productos Así es Y bueno Pues sí quisiera Resaltar algunos Aspectos Súper importantes Porque Si ustedes se fijaron Es un Un Este Catálogo Que viene Con muchísimas Novedades Productos nuevos Mucha ofertación Colorido En color rosa Como aquí tenemos En la mesa Y vamos a empezar A ver Algunas de esas Novedades Por ejemplo Vienen Productos Con decorados Especiales ¿Qué les parece Ese hermoso Ese hermoso Eco vaso Está hermosísimo Con un decorado De mariposas Unos botes Unos botes Mágicos Que también vienen Con el decorado De mariposas Recuerden que Con este catálogo Pues prácticamente Estaremos realizando Las ventas Para todas Esas personitas Que buscan Un detalle Para el mes De octubre Que es el mes De la mujer Entonces La mariposa Metamorfosis Transformación Todo eso Somos las mujeres Así que Vamos a Seguramente A generar Muchísimo entusiasmo Por esos productos Pero también Tenemos más Por ejemplo Un producto Que les gusta Muchísimo A todo el mundo Son nuestros Eco tweets De 2 litros Que ahora Tenemos nuevos Colores Yo estoy segura De que va a gustar Muchísimo Productos Que vienen A De alguna forma A Incentivar La venta Como son Las lucheras O bolsa De mamá Que también Es un producto Que gusta muchísimo Y también Hablando de productos Nuevos Vamos a tener Una jarra Hermosísima Que tiene La apariencia De cristal Pero que Pues ya sabemos Que no va a correr Los mismos riesgos Que como pasaría Pues con una De que fuera Realmente de cristal Una apariencia Hermosa En un color Precioso De 1.7 litros De capacidad Y la ventaja De que alcanza En el anahel Del refri Y hablando Del refri A partir De este Topper Tips Entraremos A una nueva Área Para generar Colección De productos Que es la parte Del refrigerador Así que Durante El Topper Tips 13 14 15 Y 16 Estaremos Dándoles A nuestros Clientes El servicio De poderles Dar Asesorías De poderles Dar Información Para que ellos Puedan Mantener Un refrigerador Ordenado Pero sobre todo Usando los productos Correctos Para cada Uso Que le vayan A dar En casa Entonces Está fabuloso Les garantizo Que les va a encantar Pero además También de estilos Tenemos cosas Muy bonitas Por ejemplo Vamos a tener Una Un lanzamiento De unas toallas De microfibra Pero ahora Nos vamos De la cocina A nos vamos A la parte Personal Porque estas Toallas De microfibra Bueno Yo creo Que a todas Las mujeres Nos pasa Que cuando Salimos Del baño Queremos Enredarnos El cabello Porque Absorbemos Mucha humedad Entonces Estas toallas De microfibra Tienen esa Particularidad Para absorber Humedad No estorban Se adaptan Una toallita Facial Necesaria Porque pues Todos los días No sé Mañana y tarde Nos lavamos La cara Y bueno Pues yo creo Que es algo Del uso Diario Y necesario Así que estoy Segura De que A todos Nuestros clientes Les van a fascinar Y no solo Las mujeres También los hombres Tenemos que hacer La misma rutina Y bueno También Hablando De color Rosa Pues también Tenemos Por ejemplo Nuestra preciosa Jarra Tenemos Nuestro Termo Launch El termo Productos Que van a gustar Muchísimo Y otro Y otro Producto Que en lo personal Me encanta Sobre todo Cuando hablamos De la parte De cocinar De estar En la cocina Pues son Nuestros Cuchillos Pásame uno Para que lo puedan Ver Ah bueno Ya lo tenemos En pantalla Están Sensacionales Esos cuchillos Porque esos cuchillos Son totalmente De acero Inoxidable Entonces Es una sola Pieza Esto es bien Importante Que se lo podamos Decir a nuestros Clientes Porque lo que Les estamos Ofreciendo Es un producto De calidad Y bueno Estos son Por mencionar Algunas De las novedades Pero yo creo Que algo Que a todos Nos fascina Pues es el regalo Con el que vamos A poder regar Y compartir El negocio Con muchas personitas El regalo Para las anfitrionas Y bueno Pues está También sensacional Una colección De productos En color rosa Y ahí ya están Viendo el detalle De todos estos productos Y un regalo Va a ser adicional Que bueno ¿Qué les parece? Dos productos Donde está La jarra Yungo Y el fuego De vasos Maravilla Sensacional ¿Verdad? Vamos a aprovecharlo Y además Un nivel especial Pues yo diría Necesario En todos los hogares Un juego De seis toallas ¿No? Que van desde Baño completo Hasta Las toallas Para Para Este Para las manos Así que Pues están Sensacionales Así que ¿Qué les pareció Todo lo que tenemos En este Te voy a mostrar El cuchillo Ah Sí Ya lo vieron En pantalla Está Para que vean Fabuloso Ajá Sí Este es el cuchillo De chef Ahí está El cuchillo De sierra Que vendría Siendo el de Para cortar El pan Y las toallas Están Fabulosos Aprovechen Todo lo que Este Topper Tips Nos va a generar Yo estoy segura Que les va a encantar Además Muchísima Ofertación Hasta 60% De descuento En algunos Productos Entonces Vale la pena Pues hacerse Resnotar Todos estos Beneficios A los clientes Pero También quiero Aprovechar Este momento Porque Pues Es un momento Súper especial Y les vamos A reconocer A todas Las campeonas Y campeones Del Topper Tips Número 11 Que Pues Muchas felicidades Porque han continuado Haciendo una labor De servicio Hacia sus clientes Y de darles Esa Asesoría Y eso les ha permitido Pues llegar Y ser reconocidos El día de hoy Como todos unos Campeones Y ahí en pantalla Van a aparecer El nombre De todos los Campeones Que están logrando El nivel Bronze Muchas felicidades Campeones Y Bueno Pues Tenemos A Val Varias Chicas Y chicos Logrando Estos niveles Muchas felicidades Campeones Les vamos A hacer llegar Hasta las puertas De su hogar Junto con Su pedido De esta semana Pues un Paquete De productos De productos Que aquí Lo tenemos En vivo Para los Láseros También Para las chicas Y chicos Que durante este Topper Tip número 11 Se distinguieron Ganando su Llave Plata Que La llave Plata Les recuerdo Se gana Cuando compartimos El negocio Siendo comerciantes Con por lo menos Tres Personitas Durante la Vigencia Del Topper Y las que Obtuvieron su Nivel Estrella Bronze Pues son Todas las chicas Que tuvieron Por lo menos Una venta De 5 Regalos Base Muchas felicidades Campeonas Campeones Y Pues vamos Ahora con El nivel Plata ¿Qué te parece? Y en el nivel Plata Bueno Pues también Tenemos un presente Para ellos Y en el nivel Plata También ya Están apareciendo En pantalla Todos los Campeones Que tuvieron Una venta De por lo menos 10 Regalos Base Así que Muchas felicidades También Campeones Y también Tenemos otro Presente Para las Campeonas O campeones Que lograron El nivel Platino Muchas felicidades A todos los Campeones Que lograron El nivel Platino Y bueno Pues ellos Tuvieron una Venta De por lo menos 15 Regalos Base Así que Muchas felicidades De verdad Que admiramos Su labor Admiramos Su constancia Pero yo también Diría Admiramos Ese espíritu De darles Servicio A sus clientes Porque solo así Es como podemos Llegar A todos estos Niveles De venta Y bueno Pues este es un detalle Para reconocer Precisamente Esa labor Que están llevando A cabo Les recuerdo Que todos Ustedes Bueno Se llevaron Ya sus Ganancias Económicas Se están Llevando Seguramente Sus promociones De ventas De reclutamiento Y adicionalmente El reconocimiento La admiración De todos Los que somos Parte de la familia Muchas felicidades Campeones Y bueno Yo me pregunto Si habrá alguien Que le gustaría Unirse a este club De campeones Yo creo que sí Y cómo le pueden Hacer Atreviéndose a hacer Algo Que le llamamos Experiencias Topperware Y el día de hoy Vamos a disfrutar De una experiencia Que le hemos llamado Así como Que date un gusto Con Topperware Porque Esta experiencia Va a ser Utilizando Un producto Precisamente Que es novedad Dentro de nuestro Topper Tips Y esta experiencia Pues vamos a Disfrutarla Y sobre todo Vamos a aprender Porque a lo mejor A ratito Podemos estarla Replicando Así que Les invito A que vayamos Y disfrutemos Del video Y veamos Cómo podemos Llevar a cabo Esta experiencia Vamos todos Hola que tal Bienvenidos a nuestra Experiencia Topperware En esta ocasión Vamos a tener Un momento de spa Con Topperware Y bueno Les voy a presentar A nuestros productos Estrella Que son de la línea De estilo Y bueno Tenemos a nuestro Turbante De microfibra Y bueno Va a ser Uno de nuestros Aliados Cuando nosotros Háramos de la ducha Nos va a ayudar A absorber Ese exceso De agua Que tengamos En el cabello Entonces Es algo Fantástico También Su tamaño Va a ser El ideal Que nos va a permitir Ya sea Que tengamos El cabello largo O lo tengamos Córmonos También Nos va a permitir Poderlo colocar Ya sea En niños O en niñas Entonces Es genial Y es fantástico También Ahorita vamos a ver Cómo nosotros Lo podemos Colocar De una manera Muy fácil Y de una manera Muy práctica Bueno Tenemos La parte Elástica En el cual Este va a ir En la parte De la nuca Entonces ¿Cómo lo vamos a colocar? Vamos a colocar Nuestro cabello Hacia abajo Todo que esté Hacia abajo Y la parte Elástica Lo vamos a colocar En nuestra nuca Entonces Vamos a colocar De una manera Muy fácil Y muy práctica Nuestro cabello De esta manera Y bueno Vamos a enrollar De esta manera ¿Ok? Entonces Va a ser Algo muy fácil Algo muy práctico Y bueno La parte de atrás Lo vamos a colocar En esa parte Elástica Entonces Aquí lo colocamos De una manera Muy práctica Muy Este Muy fácil Y que nos va a permitir Tener Nuestro cabello De una manera Muy práctica Entonces Ya lo colocamos Ya lo tenemos Entonces Nos va a ayudar Nuestro turbante Ya sea Si nos queremos Colocar Alguna mascarilla Nos va a ayudar A que tal vez Este Nuestro cabello No se llegue Amechando nuestra mascarilla Pero también Al momento De que nosotros Nos estemos Este maquillando También va a ser Un perfecto aliado Para nuestro cuidado Y nuestra belleza Entonces ¿Cómo lo podemos Retirar? De una manera Fácil Ya que Agarramos La parte Elástica Y Retiramos Entonces Es Muy fácil Es muy Práctica Ya que Va a ser Uno de nuestros Aliados En nuestros Cuidados ¿Ok? Entonces También tenemos La Toallita facial Que está De este lado En el cual Nos va a ayudar Cuando Realicemos nuestra Limpieza Tanto en la mañana Como en la noche Hacemos nuestra Limpieza Normal La que siempre Aplicamos Nuestro jaboncito Nuestra agua Y nosotros Podemos Colocar Nuestra Toallita facial Y retirar También El exceso De agua Que tengamos En nuestro rostro Entonces Es fantástico Es genial Porque también Su tamaño Nos va a permitir Transportarlo Ya sea Si vamos De viaje Entonces Es genial Fabuloso Y bueno Vamos a Consentirnos El día de hoy Y siempre Y vamos a preparar Una mascarilla Hidratante Para tu rostro Ya lo tenemos Aquí Integrado Nuestros ingredientes En el cual Utilizamos Pepino Plátano Avena Y un poquito De miel Entonces Ahora sí Acompáñame A ver Cómo sería La aplicación De esta fabulosa Mascarilla Y así Y así Como pudimos Observar Al momento De colocar La mascarilla Nuestro turbante Los ayudó A que no Lleguemos A mancharnos El cabello O que el cabello Se llegue A poner En nuestro rostro Y que se llegue A manchar Entonces Es perfecto Son dos productos Que van a ser Ideales Para cada una De ustedes Y lo más Importante Que nos vamos A consentir Con Tupperware También recuerda Que haciendo Esta experiencia Tupperware Vas a tener Una ganancia De 797 pesos Aproximadamente Siempre apóyate De tu Tupper Tips vigente Para los productos Que vas a utilizar También Recuerda De que Replica Esta experiencia En tus redes sociales Ya sea Una transmisión En vivo O subir Un fabuloso Video Entonces Hasta la próxima Y Tupperware Siempre contigo Bien ¿Qué les pareció? Creo que hoy Tenemos la oportunidad De tener más herramientas Para poder llegar A más clientes Y que no solamente Ese aparador Que es nuestro catálogo Nos dé la oportunidad De ver algo En una imagen Que podamos ver El uso Y los beneficios Y cómo nos ayuda Un producto Tupperware Para nuestra vida Creo que eso es Un producto Tupperware La oportunidad que nos da De mejorar nuestro tiempo Y nuestra calidad de vida Así es Y bueno Sobre todo ¿Qué les vamos a ofrecer En la experiencia? Pues la parte De la información Del producto En este caso En este caso Por ejemplo De esta experiencia Es súper importante Es súper importante Que usemos algo Que sea adecuado Que no nos lastime Que sí retire Todas las impurezas Por ejemplo Que no vamos a estar Batallando Con enredarnos La toalla En el cabello Que se adapta Para cabellos largos Y cortos Bueno Toda esa parte De información Que es lo que Al cliente Finalmente Le va a convencer O le vamos a generar La necesidad De tener ese producto Y lo más importante Pues que hacerlo Nos puede dar Un beneficio económico Porque bueno Es negocio Entonces Cuando nosotros Nos atrevemos A hacer por ejemplo Esta experiencia Estaríamos teniendo Una venta Más o menos De 3.800 pesos Y estaríamos Teniendo una ganancia De casi 800 pesos Lo cual Pues si se dieron Cuenta no es Ni tan complicado Ni tan tardado Hacer una experiencia Como esta Y podríamos Estar manejando El concepto De un día De spa ¿No? De un día Donde Pues nos vamos A consentir O vamos a consentir A la clienta Y que la clienta Lo va a poder replicar Pues tan fácil En la tranquilidad De su hogar Así que Pues les invito A que nos animemos A que nos atrevamos A estar haciendo Experiencias Y a que Pues empecemos A disfrutar Mucho más De todo Lo que el negocio Nos ofrece Y bueno Pues también Quisiera aprovechar Este momento Para recordarles Que precisamente Ese beneficio Del producto Es lo que queremos Que todo el mundo Se entere Que todo el mundo Este Conozca Que Topperware Tiene una oportunidad Así que No se olviden Que estamos Pues todos juntos Haciendo esa parte De Hacer presencia En todos los medios Digitales Y Contamos con todos Ustedes Para que esto Sea posible Recuerden que Todos los lunes Y todos los martes Estamos compartiendo Una imagen Los lunes Con la parte De reclutamiento Como una empresa De oportunidad Y los miércoles La parte De Pues todo Todo el beneficio Que estamos Recibiendo Como una Todas las familias Que estamos haciendo Esta labor De venta Así que Pues vamos a compartir Vamos a hacer presencia Y vamos a hacer Que todo el mundo Se entere De la gran oportunidad Que Topperware Nos ofrece Como la empresa Que nos da un producto Y que favorece A muchas familias Mexicanas Pero También Como La empresa Donde te puedes Desarrollar Así que Bueno Contamos con todos Ustedes Y también quiero Aprovechar este momento Para recordarles Que estamos Ya metiendo El segundo pedido De este Topper Tips Y en esta semana Que tenemos El segundo pedido De este Topper Tips Pues estamos Cerrando La oportunidad Para ganarnos Ese precioso producto Que es el Super Cubetón Con una capacidad De 14 litros En un precio Fabuloso Están de acuerdo Conmigo Que está Sensacional Un producto Un producto Que gusta Muchísimo Que mucha gente Lo pide Bueno Ustedes Son las que Tienen ese beneficio Todas las que Somos parte De Topperware Eso es para Las que metimos Pedido La semana pasada Y estamos Metiendo pedido Esta semana Y para las que Me han pedido La próxima semana Pues también Tenemos un Superproducto Que está Fabuloso Y que no Lo pueden Dejar pasar Porque Tan solo Por estar Activas Con un Período De 1999 Para la fabulosa Promoción De ventas Donde tenemos El horno Martillo Donde tenemos Las escaleras O Porque no Para compartir El negocio Recuerden Que tenemos Un juego De vasos Hermoso Un carrito Por una invitada La cafetera Por dos O que tal Empezar a acumular Nuestras reclutas Para ganarnos La estufa Recuerden Que necesitamos Tener mínimo Cuatro reclutas En este Topper Tip Cuatro En el siguiente Y nos estaremos Ganando Esa fabulosa Estufa Pero además También recordarles Que durante Este Topper Tip También tenemos El termo Tenemos El Practivote Que los dos Son un producto O dos productos Que estarán recibiendo Adicionales A su regalo De equipamiento Si Tenemos Por lo menos Dos personitas Que estemos Con las que estemos Compartiendo el negocio Así que Por favor No desaprovechen Esta Sensacional Oportunidad Porque es eso Una Oportunidad Y Lo ha sido Para muchos De los que ya Somos parte De la empresa Así que ¿Qué les parece? Si en este momento Vamos a ver Pues Una experiencia De vida Que nos comparte Una personita Y que especialmente La seleccionamos Para este Este día Porque Pues estamos Fertijando A los abuelos Y Ella también Es una abuelita Tiene un No sé cuántos nietos Pero tengo la suerte De conocer a muchos De ellos ¿No? Yo creo que Y hasta es Bisabuela ¿No? Vamos a ver Que nos cuenta Ella De su experiencia Cómo ha sido Su vida En Toppermash Compañeras Buenas tardes Mi nombre es Guadalupe Castro González Mi edad 81 años Mi unidad Y mi distribuidora Ben Garraín Les voy a compartir Mis viviendas E historias De mi vida Comenté Como toda ama de casa Siendo invitada Hace 30 años A una de Que en ese entonces Así se le llamaba A las experiencias Superversivas Empecé Ganando regalos Para mi hogar A mi promotora Le costó trabajo Convencerme De ingresar Como comerciante Independiente Después de algún tiempo Mi promotora Necesitaba Nombrar Una promotora Para ganar Un viaje internacional Otra vez A mi promotora Y ahora A mi distribuidora Estelita Les costó trabajo Convencerme De ser promotora Ya que en ese tiempo Mi esposo Mi esposo Que el padre Tante Era cajero En la destilería Bacardi Tenía contacto Con más De 25 Trabajadores Por esa razón Cada ocho días Teníamos invitación A reuniones Por parte De su trabajo Este era Mi pretexto Para no nombrar Mi promotora No contar Con el tiempo Suficiente Para poder Desempeñar Mi labor Como promotora Pero Estelita Me hizo ver Que no necesitaba Un título Universitario Ni conocimientos De ventas Para poder Desacar En cambio Los beneficios Eran muchos Así Que decidí Nombrar La promotora E integrarme A la empresa Comenzando Mi aventura De metas Y logros Olvidando La palabra No puedo Tupperware Pasó a ser Parte de mí Siendo Mi proyecto De vida En donde Se involucró Toda mi familia Mi esposo Siempre apoyándome Así como Mis hijos Y ahora Nietos Y mueros A lo largo De mi trabajo En la empresa He tenido La dicha De recibir Siete autos Nuevos Asistir A convenciones A Cancún E Estapa Acompañada De mi esposo También He asistido A viajando Con Tupperware A los cabos Y a Huatul Así como He compartido Experiencia Y conocimiento Con muchas De mis comerciantes Que prevalece Con los años Y ha pasado A través De generaciones Tupperware Se ha convertido En un Importante Ingreso Familiar En verdad Les digo Que si pudiera Reproceder Tiempo Volvería A ser Parte De la Maravillosa Familia Tupperware Para finalizar Comparto La filosofía Que he adoptado De la Madre Teresa De Calcuta Que es Cuando no Puedas Correr Trota Cuando no Puedas Trotar Camina Cuando no Puedas Caminar Usa el Bastón Pero nunca Te rinda Que es Lo que Me ha Motivado Para seguir Trabajando Y prosperar A pesar De mi edad Gracias Bien ¿Qué les pareció? Quisimos Invitar A la señora Lupita Castro A que participara Con su experiencia Porque En lo personal Para mí Es una mujer Que Que me gustaría Ser como ella Cuando yo tenga 80 años Hay Imágenes De personas A las cuales Nosotros Tenemos que Imitar Cuando nosotros Quisiéramos Tener esa edad ¿Cómo quiero Verme Cuando yo tenga 80, 90, 100 años? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero sentirme? Esa parte es importante Cuando yo tenga 80 me gustaría Ser como Lupita Tener la Covialidad Tener el gusto Tener esa alegría Por seguir Y por seguir Este Participando Actuando Siendo Dinámica Jugando Creo que Divirtiéndose Creo que Esa parte Es importante No me visualizo Sentado Bordando Sentado No sé Viendo el periódico Me gustaría correr A mis 80 años Me gustaría Estar Vivo En ese momento Creo que Hay oportunidades Y algo que yo he visto Es que en esta señora Todo eso lo hay Entonces Lupita Muchísimas felicidades Canta Baila Grita Brinca Creo que es un ejemplo No solamente De una mujer Que tiene años Dentro de Topperware Sino de una mujer A la que a mí En lo personal Me gustaría ser como ella Cuando yo tenga 80 años Así es Y yo creo que Toda una historia De éxito No solo en el negocio No solo en Topperware Sino de vida Personalmente Hemos tenido La oportunidad De que nos hayan Compartido momentos Especiales De su familia Y es De verdad Un gusto Ver A toda la familia Integrada Festejando Y homenajeando A esa gran mujer Que es Lupita Nos sentimos Muy muy A gusto Sabemos que Como Lupita Hay muchas historias Este Pues de mujeres Admirables De hombres También Admirables Que Que el día de hoy Ya son abuelos Y siguen siendo El eje central De todas sus familias Podría yo decir De mis papás Que también son abuelos ¿No? Les mandamos un abrazo A la distancia El primer bisabuelo Ya el primer bisabuelo El primer bisnieto Entonces De verdad Que nos emociona Saber De todas esas historias De éxito Quisimos compartir La de Lupita Porque Pues Lupita Tiene ya 82 años Promotora de ventas Exitosa Dentro de la distribuidora Y que Pues nuestros respetos Y nuestra admiración Para ella Muchas felicidades Lupita Y muchas felicidades A todas las abuelas Abuelitas y abuelitos Que el día de hoy Nos estén acompañando En esta transmisión Y bueno Eso es algo Que yo creo Yo creo que Mantenernos activos Mantenernos Pensando En cómo cambiar vidas En cómo ser parte Para De muchas familias Y tratar de ser Su guía Para que también Les vaya bien Pues eso es algo Que no tiene Que no se puede Cuantificar Pero que nos llena Muchísimo el corazón Y eso es parte De algo Que en este negocio Se puede dar Muy fácilmente Y por eso Quiero invitarles Que el próximo 7 de septiembre Pues estaremos Teniendo una transmisión En vivo Por parte del corporativo Donde habrá Habrá mucha De esta información Donde ustedes van A enterarse Pues de todos Esos detalles Y de todo Cómo crecer Cómo desarrollarnos Cómo poder Trascender Apoyados Por toda esta historia Está en este evento Muy especial Porque está planeado Para todos ustedes Así que Cuento con ustedes Por favor Atrévanse Lupita nos los compartió En ese video Todos lo dudamos En algún momento Pero cuando nos atrevemos Híjole A veces Las primeras sorprendidas Somos nosotros Así que Atrévanse Atrévanse Y bueno Pues Llegó el momento De reconocer Qué te parece A la chica Que tuvo más O la foto Que tuvo más Me gusta De verdad Muchísimas gracias A todos Los que compartieron Sus fotos No sé Si a ustedes Les pasó lo mismo Pero a mí Me emocionó Ver muchos productos Hijo Hace muchos años Algunos que Hasta Me emocionaba Ver su narración Que decían Que pasó De la abuelita A la mamá Y de la mamá A la siguiente generación Y que todavía Espera pasarlo a ella A sus hijos Y algunos A lo mejor Ya un poquito Maltratados Pero Son especiales Para nosotros Yo creo que Eso es algo Que gracias A la durabilidad De nuestro producto Gracias a la calidad De nuestro producto Pues lo podemos disfrutar Así que Esos top Pero me pasan De ser un producto Para la cocina A ser un producto Que tiene una historia Y que juega un papel Importante Dentro de nuestras familias Así que Eso hay que sentirnos Bien orgullosos Porque representamos A ver un producto Que está presente En toda la vida ¿No? Y bueno Me emocionó En muchas generaciones Me emocionó Ver por ejemplo El Triquitren Que tenía muchos años Que no lo veíamos ¿No? Este Por ahí Nos compartieron Las mentazas Este Ay El botanero Ese botanero Uy Tiene muchísimos años El Raya Fácil Las cremeritas El Mielero Uy El Mielero Tenía muchísimos años Que no lo veía Muchísimos productos Los colores Y diseños de antes Los colores Ay Me encantó Colombita Un saludo a Colombita Me encantó ver Que nos subieran Su foto Con Colombita Con su colección Yo creo que es parte De la colección Porque seguramente Colombita Sigue siendo Una gran Historia De éxito Y pues tiene Muchos años En la empresa Siempre siendo Una campeona Entonces seguramente Tiene muchísimos Productos Que nos hubiera Podido compartir Pues muchas gracias A todos los que Participaron Pero vamos a Reconocer A quien tuvo Más me gusta Muchas felicidades Porque tuvo 404 likes ¡Bravo! Muchas felicidades Y es para Lupita Morales Flores Muchas felicidades Lupita ¡Bravo Lupita! Muchas, muchas felicidades No sé de qué unidad sea Pero ahí haznos saber De qué unidad Te vamos a estar Haciendo llegar Esta semana Con tu pedido Un presente Que ya tenemos armado Por ahí Es un paquete De productos Que te vamos a hacer Llegar Muchas felicidades No, no son De los de antes Pero sí Creo que te van A ayudar muchísimo Y muchas felicidades Y también tenemos ¿Qué te parece? En lugar de una Vamos a reconocer dos ¿No? Me parece bien Porque la que le siguió Déjenme decirles Que quien le siguió Pues no le dejó Tanta distancia Solamente 18 Me gustas De diferencia Que yo creo que Yo se los decía La semana pasada A veces el subir rápidamente Nuestra publicación Marca la diferencia Y la que le siguió Tuvo 386 Me gusta Muy buena Sí, claro Y también la vamos a hacer Como una ganadora Y es para María Araceli De la unidad Día Muchas felicidades Para Araceli Muchas gracias Por compartir Nuestra foto Me encantó Sus El estilo Hubo quien puso Su rotafolio Se puso ahí Hasta el hashtag De Topperweb Me encantó Me encantó Muchas gracias Lo disfruté muchísimo Yo creo que sus conocidos Sus amistades También lo disfrutaron Con ustedes Y es la parte De darles Ese mensaje De que Topperweb Nos hace falta No es un gasto Es una inversión De ver Topperweb En casa Y bueno Pues vamos a rifar ¿Qué te parece? Otro paquete de productos Entre todas las chicas Que nos compartieron fotos Y ahí tenemos Los nombres De todos ustedes Ayúdenme a cantarle Que mueva Que mueva Que mueva el botecito Que salte Que salte Que salte el boletito Muy bien Y vamos a ver Para qué unidad ¿De qué unidad? ¿Qué crees? Ay son muchas ¿Verdad? Sí, sí, sí Les voy a decir La unidad Ah, pero es por unidad ¿Verdad? No, no es por unidad Es por persona Porque era personal Pero pues aquí Lo pusieron como unidad Porque creo que lo publicó En la página De la unidad Pero Una de las campeonas Vamos a sacar dos ¿Qué te parece? Saca nosotras más ¿Verdad? Y la primera campeona Fue para la unidad Lili Bravo, Lupita Porque Lupita También nos compartió Su colección De productos Tupperware De antaño ¿No? Y otra de las campeonas Es Para Mari Carmen López Gracias Mari Carmen Por participar Por subir tu foto Muchas felicidades Yo creo que todos ganamos Porque todos nos emocionamos Todos disfrutamos Con esas fotos Y lo mejor Todas esas fotos Les puedo asegurar Que si ustedes Las siguen compartiendo Con sus conocidos Es una forma De mandarles el mensaje Que vale la pena Tener un producto Pero también vamos a hacer la rifa Entre todos los que compartieron Esta transmisión Y también Vamos a reconocer A la unidad Que esta mañana Fue la campeona En la asistencia ¿Ok? Así que Pues La semana pasada Ganó la chica Bueno Lili ¿No? Pues déjenme decirles Que esta semana La campeona Con 34 chicas Asistentes A la asamblea Lo cual nos emociona Muchísimo Y les damos las gracias Y reconocemos La labor de su promotora O promotor Bueno Pues muchas felicidades Para la unidad Lili ¡Bravo! Muchas felicidades Lupita Y la unidad Lili Muchas gracias Por estar haciendo Esa labor De equipo Y estando Dando a notar Que su unidad Es una campeona Y bueno Déjenme decirles Que ella tuvo 34 chicas Conectadas El día de hoy La unidad Que le siguió Fue la unidad Lili Con 24 Luego tuvo La unidad Flores 21 Y así Podríamos ir Hacia abajo Así que Muchas felicidades Me encanta ver Que ya tenemos Por ejemplo A Flores Ahí también Intentándolo Y yo creo que Un poquito De más Labor de equipo Y podemos hacer La diferencia Muchas felicidades Campeonas Y por último Vamos a mover El botecito Y vamos a ver Quien se lleva Un regalito Por haber compartido Esta transmisión Así que Que mueva Que mueva Que mueva El botecito Que saque Que saque Que saque El botecito Muy bien Muchas felicidades Y vamos a ver Quien va a ser La campeona O campeón Que compartió Esta transmisión Y es para María Micaela Carreño Muchas felicidades Mica Muchas gracias Por haber compartido Esta transmisión Te invitamos A que me te has pedido Este fin de semana Para que te podamos Estar haciendo Llegar tu regalo Muchas gracias A todos los que Participaron De verdad Que esto es Nuestro momento Más esperado Durante la semana El momento De poder tener Contacto Con todos ustedes Muchas gracias Y para cerrar Esta mañana Pues vamos a Compartir Y vamos a Disfrutar Un momento Muy especial Porque Pues hemos Preparado Un video Muy especial Para compartirlo Con las fotos Que todos ustedes Nos hicieron El favor De compartir Con los abuelos Con las abuelas Y con estas Personitas Que sin duda Juegan un papel Importante En las familias O Lo siguen jugando Aunque ya no estén Físicamente Un abrazo Para todos Los abuelitos Cuídense mucho Nos vemos La próxima semana Vamos a disfrutar Del video Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video. 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 Gracias.